Porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque que has o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor y que te comprenda Que es lo que te llevas de nadie Entonces yo daré la larga vuelta Y me pongo en el sol cuando me haga tarde Y entonces yo daré la media vuelta Y me pongo en el sol Cuando muera la tarde Quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor y que te comprenda Y si entiendes que mi día demás te daré Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me pongo en el sol cuando muera la tarde Y me pongo en el sol cuando muera la tarde